La velocidad, eso era lo que yo quería. ¿Sabes qué me apasiona? Esa pequeña distancia que llega a haber entre tu coche y el otro 280 kilómetros por hora. Esas milésimas de segundo que tienes para tomar una decisión. Es justo ahí, donde se ganan los campeonatos o donde se pierden. Muy bien, ¿eh? Conoces esta pista como mal. Pero la verdad es que Andrés corrió muy mal. Y por eso ganaste. Hace mucho que no ganamos. Ganaste, eso es lo importante. En comparación con Andrés, tú fuiste mejor. Con un coche a punto, Rogelio no estaría celebrando. Lo que me hace falta es un buen equipo. Qué curioso. Nosotros podemos ser ese buen equipo. Soy Andrea Segovia, de la escudería Yakan Harry. Yo creo que lo conoció cuando tenía pelo. Tengo una muy buena oportunidad para ti. Mi escudería está buscando pilotos. Creo que tenemos que tomar una decisión. Tú siempre me has dicho que el mejor momento para arriesgarse es cuando no tienes nada que perder. Le llevé hasta donde estás y ahora sí, como así me dices, ya me voy. Señoras y señores, con ustedes los pilotos Andrés y Roger. Preocúpate por no perder. No quiero mandarte a la chingada cuando vuelvas a cruzar esa puerta de nuevo. Señoras y señores, se escuchen como rugen los motores. En la pista hay varios corredores. ¿Qué quieres que tu favor es a toda costa? Todo el mundo sabe que la luz nos da disgusta. Eso no gusta. Tantas quemadas, vueltas cerradas. Se pueden ver entre las dadas, traiciones bien elaboradas. Tienes apuestas y buenas compuestas. Descompuestas por amistades. Eso es un piloto. Ahí es donde uno se juega la vida o la muerte.